¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! En el día de hoy nos venimos a la Plaza Venezuela. Desde acá se desarrolla una tribuna antiimperialista y, por supuesto, el pueblo colombiano apoyando la revolución venezolana. Esto es zurda conducta y los pueblos se pronuncian en contra del imperialismo mundial y luchando por la verdad de los pueblos. Carlos Pacheco, Secretario Nacional de la Juventud de Patria para Todos. Háblame de esta actividad del día de hoy. Bueno, sí, hoy nos encontramos aquí los partidos de la Alianza, del pueblo patriótico, los movimientos sociales, acompañando a los compañeros del pueblo democrático colombiano quienes están realizando esta actividad acá y en la frontera, en la amplia frontera con Colombia que tiene nuestro país, en apoyo al presidente Nicolás Maduro y las políticas en contra de esta guerra económica que gran parte se viene dando desde Colombia. Esa es una actividad que estamos desarrollando diferentes organizaciones, políticas, diferentes movimientos, diferentes gremios, con el fin de apoyar y seguir defendiendo todo el proceso revolucionario que se está llevando a cabo aquí en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted referente a las operaciones paramilitares que se están desarrollando aquí en Venezuela? Nosotros queremos mostrar que el paramilitarismo es la forma a defender la patria y a defender el comandante Chávez, cuéntenos lo que nos cuente y sea lo que nos toque. Para combatir todos los procesos contrarios a los capitalistas. Estamos acompañando a nuestros hermanos colombianos. Venezuela y Colombia son una misma cosa. En su momento la oligarquía logró dividirnos como países, pero no como pueblo. Somos una misma cultura, una misma historia, por nuestros genes y nuestra sangre corre la misma pasión bolivariana. De manera pues que luchar al lado de nuestros hermanos colombianos es luchar por el continente. Bolívar nos decía en un decreto, en una proclama, ahora por fin tenemos patria y nuestra patria se llama América. Bueno, la actividad de hoy es una concentración de compañeras y compañeros tanto de Colombia como de aquí de Venezuela con dos finalidades. Una, el apoyo a la revolución bolivariana y el apoyo al presidente Nicolás Maduro, un llamado también como a la unidad de nuestros pueblos. Contra las amenazas imperiales que han llevado a cabo en Colombia todo un proceso de guerra, de conflicto social, político y armado. Y aquí en Colombia, en Venezuela, que también amenazan con intervenciones y amenazan contra el proceso revolucionario que aquí desde hace muchos años se está llevando. Estamos lanzando esta plataforma para todos aquellos compañeros que se quieran unir a nuestra lucha, a nuestro proceso por la revolución verdadera. En rechazo de la corrupción y de la politiquería cochina y absurda que nos está penetrando la revolución. Eso no es lo que quería el comandante Chávez. El comandante Chávez quería el poder para el pueblo. Y nosotros como jóvenes de izquierda profundamente chavistas creemos en este proceso. Estamos firmes respaldando al compañero presidente Nicolás Maduro, rechazando la injerencia de la trilogía Madrid-Miami-Bogotá, que en Colombia está tildando a la revolución bolivariana de fracaso, de que el modelo fracasó, que Venezuela es un caos y que en Venezuela ya no hay vida política y ya no hay estabilidad económica. ¡Caza! ¡Vacílense las manos de su quejadera! ¡Vamos a trabajar para poner en práctica el socialismo de carne y hueso!